Bueno, aquí en el remolque vienen Estrella, Sol y Vanessa, que llevaban mucho tiempo separadas porque las tres habían tenido problemas de salud muy graves y en principio están bastante recuperadas. Así que por fin se van a juntar con su familia enorme de ovejas que viene en el santuario. Lo cual es un momento muy emocionante porque llevaban mucho tiempo esperándolo. Vamos allá. Vais a ver, son tan bonitas. Hola, Vanessa. Ella es Vanessa. Muy bien. Sol y Estrella. Sol y Estrella son madre y hija. Hola, chicas. Bienvenida. Bien, bien. Muy bien, chicas. ¡Qué ilusión! Oh, no, no, no. ¡Qué ilusión! ¡Qué ilusión! ¡Qué ilusión! ¿Dónde están? Ni idea, ¿no? Se han perdido ya entre... Mira, ahí está Vanessa. Hola, Vanesita. Estrella está aquí. ¿Dónde? Aquí. ¿No aceptas? No, esto es muy bien. Ahí, mira. Estrella. Que se fracturó su pierna y la tuvieron que esperar. Aquí la tenemos, a la estrella. Muy bien. ¿Y dónde está mamá? Mamá se ha perdido. Sí, la he visto. ¿Dónde está el sol? ¿Dónde está el sol? Ahí. A la que está oliendo. ¿La ves? Así que la están oliendo todas. ¿Quién es? Es él. Es él. Sí, 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 sí. Ya está ahí toda puta. Sí, sí.